¡Hey gente! Estamos aquí en Urban Street Records y estamos grabando nuestro nuevo sencillo que se llama Morronga. Os voy a mostrar un poco a la gente de lo que estamos haciendo aquí en la compañía. Así que mi gente, pillen muy bien lo que estamos haciendo en el Pro Tools. Check it out that man. Esto es pa' todas las mujeres morrongas, como ellas solas, papá. Ellas son morrongas, en la calle son transformas. Algo forman el licor y se fuman el vapor, se salen a la piscina, agarran pantalón. Ellas son morrongas, en la calle son transformas. Es nuestro nuevo jugadito. Salen de la casa, no dan nada, quien se espera un coche. Pon, ven y se te roce, sé lo que me gusta. La gente no cruza y acuse, ella sabe que le doy por eso. Busca dos tracos y el coche. Cigarros de morraros, vengo tanto la gente. La enloquece, la hacen sentir, un nivel muy alto que la lleva a la extensión. Ellas son morrongas, en la calle se transformas. Algo forman el licor y se fuman el vapor, se salen a la piscina, agarran pantalón. Ellas son morrongas, en la calle se transformas. Algo forman el licor y se fuman el vapor, se salen a la piscina, agarran pantalón. La enloquece, la enloquece, la enloquece, agarran pantalón. Y la enloquece, la enloquece, agarran pantalón. Como son sonado y se vuelvan, para que la extensión y la golpe la dicta. Esto, oh, que recubrimiento. Así que ella está lista pa' probarte esto. Sí, me lo puso con esto. La enloquece, la enloquece, agarran pantalón. La enloquece, agarran pantalón. La enloquece, agarran pantalón. La enloquece, agarran pantalón. Algo forman el licor y se fuman el vapor, se salen a la piscina, agarran pantalón. La enloquece, 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 agarran pantalón.